Buscar un diálogo, puntos de encuentro, un consenso. Mi postura en la campaña fue pública y clara. Creo que el hecho de que me hayan recibido y escuchado las cosas para tratar de de vuelta. Encontrar puntos de encuentro, calmar un poco a la gente y pensar el país para adelante es muy positivo. Simplemente eso. En ese contexto económico, puntualmente, en tu caso como empresario, ¿cómo lo ves? Lo veo que es muy positivo generar un diálogo, generar puntos de encuentro y mirar el país hacia adelante. Creo que es muy positivo, así que estoy de vuelta. Mi postura en la campaña fue pública y clara y creo que el hecho de que me hayan recibido para este diálogo es muy constructivo y creo que es lo que Argentina necesita.